¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Jsafon7 y estamos en un nuevo vídeo de los mejores hostings para Minecraft Java y Bedrock. En esta ocasión quiero mostrarte muy rápido el que está considerado ahora mismo como uno de los mejores hostings del mundo para poder crear tu propio server de Minecraft, tanto de Java como para Bedrock. Estoy hablando de Olimpo Hosting y si te digo que son tan buenos no es porque lo diga yo y ya está. Lo dicen cientos y cientos de personas en su servidor oficial de Discord. Y por eso estamos aquí, para mostrarte un servicio de calidad a muy buen precio donde podrás comprar un host para tu server de Minecraft y jugar con tus amigos donde tendrás una atención personalizada 24 horas y todo tipo de facilidades para resolver tus dudas. Pero vamos a lo importante de verdad, lo que estás buscando es comprar el mejor hosting posible para Minecraft sin problemas con tus amigos, ya sea en un survival vanilla, hardcore, con mods o crear incluso tu propia network con plugins. En ese caso lo que haremos será ir directamente a la web de olimpohost.com. En este punto lo que vamos a hacer es bajar un poco hasta ir a la sección de productos y como ves este hosting es especialista en servers de Minecraft, justo lo que estamos buscando. ¡Perfecto! Pues hacemos clic. Esto nos llevará a la página de productos y aquí la elección depende de ti y del tipo de server que necesites. Por ejemplo, el hosting de madera es el más económico, que cuesta 2,50€, pero es un hosting dedicado solo para Bedrock. Si queremos uno para Java, Bedrock o Mixto, deberemos irnos a unos un poco más grandes. El tamaño del server dependerá de la gente que vaya a jugar contigo y si vas a jugar con mods o con plugins, así que ten esto en cuenta. Pero como te digo, si necesitas asesoramiento o tienes cualquier duda, siempre puedes preguntar abriendo un ticket desde la propia web, por correo electrónico o directamente por Discord. Así que por esto no debes preocuparte porque tienes varias líneas de contacto y esto es algo genial y poco habitual. Y lo mejor de todo, en español. Una vez hayamos seleccionado nuestro hosting, yo por ejemplo he seleccionado el de diamante, de 8 GB de RAM. Llegaremos al panel de compra y como ves esto es algo muy sencillito, ya que no hay que hacer nada más que seleccionar el tipo de server que queremos crear. Ya sea un vanilla como tal, sin añadidos, tanto para Java como para Bedrock, un server para petarlo de plugins y modificaciones o un server para jugar con tus amigos con mis packs de mods, por ejemplo. Eso ya lo dejamos a tu elección. Una vez tengamos el tipo de server seleccionado, decirte que también puedes seleccionar uno de estos complementos para que los chicos de Olimpo Hosting te configuren el server, ya sea con mods o plugins o si necesitas hacer copias de seguridad. Y esto es especialmente interesante si lo que buscas es hacer algo un poco más profesional. Ok, pues ya tenemos todo lo necesario para crear nuestro server, ahora lo que tenemos que hacer es pagar. Pero espera, no vayas a pagar directamente, en este punto tengo una muy buena noticia para ti. Aún te puedes ahorrar un dinerito al comprar tu server. ¿Cómo? Muy fácil. ¿Ves que aquí pone validar código de descuentos y dispone de uno? Ah, pues aquí sí que dispones de uno, el mío. Y es que si en esta casilla de aquí pones el código JSAFON7, tendrás un descuentillo del 10%. Y tú me dirás, ah, pues no es tanto. Y yo te diré, bueno, ibas a pagar 20 euros y ahora son 18. Te da para comprarle unos bombones a tu churri. Así que no hace falta que me des las gracias por salvar tu relación. Código aceptado, vamos a pagar. Aquí es todo muy sencillo, bro. Solo tienes que rellenar tus datos personales, tu teléfono, tu dirección, email y crear tu cuenta con tu contraseña para poder llevar a cabo todo el proceso de pago. Y lo chulo es que podrás pagar tanto en tarjeta de crédito o de débito como vía Paypal, lo cual es muy cómodo ya que hoy en día todos o casi todos usamos Paypal hasta para respirar. Así que está muy bien eso. Cuando hayas terminado el proceso de compra, en cuestión de milisegundos, recibirás un correo al email que has indicado para poder activar e iniciar tu nuevo servidor. Simplemente abres este correo y le das al botón azul de Setup your account. Con esto irás directamente al panel de tu server. En el panel del servidor te aparecerá una página donde deberás registrarte de nuevo con tu correo electrónico y tu contraseña. Esto, como eres un crack, lo harás en 30 segundos y ya podrás acceder al panel del server. Como ves, aquí tengo mi pedazo de server y ya lo tengo activo. Asegúrate de que está en verde para poder entrar a la consola. Entonces le damos y entramos. Cuando estés ya en la consola de administración, podrás hacer lo que quieras sin necesidad de entrar a Minecraft. Podrás poner comandos, vigilar el uso de RAM y monitorear todo lo que ocurra dentro de tu servidor. Y en este punto, si lo que queremos es entrar a jugar directamente, ya podemos hacerlo. Como ves, está activo y si necesitas pararlo, simplemente dándole al botón de Stop, sacaremos a toda la gente del server y lo cerraremos. Esto es muy habitual si lo que queremos hacer es algún tipo de mantenimiento o añadirle o quitarle cosas al server. Pero ya que tenemos el server abierto, lo que queremos es entrar al mundo. Y ya que con el precio del hosting los chicos de Olimpo nos regalan la IP, pues si vamos a este cuadro de arriba, lo que haremos será copiar este numerito de aquí, que es nuestra IP del server, y lo llevaremos a Minecraft. Una vez estemos en Minecraft, iremos al apartado multijugador, añadir servidor y pondremos el nombre de nuestro server y pegaremos nuestra preciosa IP. Le damos a listo y en la lista de servers ya aparecerá nuestro servidor. Así que entramos y ya estaremos listos para venir a jugar con nuestros amigos. Pero es posible que tú o tus amigos no tengáis una cuenta premium o que quieras configurar algunas cosas del server, ¿verdad? Para eso volveremos al panel de nuestro server y vamos a ver ahora las pestañas que tenemos en la parte superior de la página. Lo primero es el File Manager. Aquí podremos configurar todo lo que tiene que ver con nuestro server, ya sea cargar un mundo nuevo, añadir o quitar plugins, poner mods, texture packs, data packs, en fin, todo lo que quieras modificar dentro del servidor. En definitiva, aquí tendrás una copia de la carpeta .minecraft del juego, pero montada en este panel para controlar nuestro server. Y una de las primeras cosas que te recomiendo que modifiques es el acceso premium y no premium. Y para ello deberás bajar al apartado de server.properties, y esto nos abrirá una consola que nos mostrará los parámetros de configuración del server. Como por ejemplo el modo de juego, que ahora mismo está en survival, y lo podremos poner en creativo, aventura o hardcore si queremos, además de cambiar la dificultad y otras cosas básicas. Pero para activar el acceso a las cuentas no premium, lo que haremos será bajar al lugar donde diga online mode, y verás que aquí pone que está en true, lo que solo da acceso a los jugadores con cuenta online, o sea, los premium. Pues para cambiarlo, lo modificaremos y lo pondremos en false. Una vez hecho el cambio, le daremos a guardar contenido, y ya está. Con esto nuestros amigos no premium podrán entrar a jugar también. Luego, si quieres hacer más modificaciones en este panel, las puedes hacer tranquilamente. Por ejemplo, el server ahora mismo está limitado a 20 jugadores, pero tú quieres limitarlo a 30, pues cambias 20x30 en maxplayers y listo. O por ejemplo, quieres que tu server sea rollo hello kitty y que no haya pvp. Pues vas a pvp, y como está en true, pues lo pones en false, y la gente así no podrá golpearse. Yo que sé, todo esto míratelo bien y lo modificas tú a tu gusto para hacer el server tal y como tú quieres. Y cuando ya hayas hecho todos estos cambios y los hayas guardado para que todo esto se aplique a tu servidor, deberás pararlo y reactivarlo. Esto se hace sencillamente yendo de nuevo a la consola y pulsando el botón restart. Y así el server se parará durante unos segundos y se volverá a activar con todos los cambios ya hechos. Los apartados, databases y schedules, de momento ni los mires. Los dejas en visto, como hace la chica esta que te gusta cada vez que le envías un whatsapp, pues eso es lo que tienes que hacer, pasar de ellos. El apartado user sí que es bastante interesante, especialmente si lo que quieres es crear un server más profesional en el que necesites dar acceso a más personas, ya sean como moderadores, como ayudantes o como administradores del server. Así que aquí simplemente pondríamos el correo de nuestro compañero y le daríamos los permisos necesarios para ejercer su trabajo. La pestañita backups, pues como su propio nombre indica, sirve para hacer una copia de seguridad de nuestro server, lo cual es especialmente útil si lo que queremos es hacer cambios en el servidor. Cambios como por ejemplo añadir o quitar plugins o mods, o por ejemplo restaurar el mundo. Y así, si hay algún tipo de problema futuro, siempre podemos volver a esa copia y recuperar todo lo que hubiéramos perdido. Así que esto es muy útil y te recomiendo que hagas una copia cada cierto tiempo, especialmente si juegas con mods. Los apartados de network y startup son espacios para más profesionales. En este caso, por ejemplo, network que tengan varios servers contratados y que estén ligados a un mismo servidor, o para empresas profesionales y personas expertas en estos campos. Y lo único que nos queda es el apartado settings, que es un espacio para poder cambiar algunas configuraciones básicas, como por ejemplo el nombre de nuestro servidor o para reinstalar de fábrica el server si es necesario. Una vez tengas todo configurado y arreglado a tu gusto, ya tendrás el server listo para funcionar y pasarle la IP a tus amigos para poder entrar y comenzar vuestra aventura juntos. Así que vamos a entrar al server de nuevo para comprobar que todo está bien. Y oye, sin ningún problema, si ves que necesitas cambiar algo, añadir o quitar algo que no te termina de gustar, pues vuelve de nuevo a los pasos anteriores y cámbialo con total tranquilidad hasta tener el server en perfecto estado. Lo único, eso sí, recuerda guardar los cambios que hayas hecho en todo momento y para activar esos cambios no olvides resetear el server, por favor, no te olvides. Y hasta aquí, amigos, una review algo distinta a lo habitual, donde esta vez te muestro uno de los mejores hostings de la actualidad para comprar tu server de Minecraft Bedrock o Java para jugar con amigos, donde tendrás acceso a todo un sistema de control profesional con asistencia 24 horas y oye, 100% en español, que eso es algo que se agradece muchísimo. Además, como partner oficial de Olimpo Host, te recuerdo que con mi código de descuento podrás comprar uno de estos servidores un poco más barato y obviamente, al ser socio, a mí también me caerá una pequeña comisión. Así que todos contentos, tú con tu descuento, yo con mi comisión y Olimpo Hosting con un cliente satisfecho, porque estamos seguros que te va a encantar la experiencia de comprar aquí. De hecho, como has podido ver, yo he abierto mi server y lo he configurado en cuestión de minutos, y eso que yo soy el tipo más inútil del mundo con estas cosas. Así que tú que eres más listo que yo, seguro que lo haces hasta mejor. Dicho esto, yo me despido. Te recuerdo que aquí abajo en la descripción tendrás toda la información que necesitas de Olimpo Hosting, su Discord y mi código de descuento para que no te quede ninguna duda. Y antes de irte a comprar un server profesional, quiero que vayas a la caja de comentarios y escribas ¡OLÍMPICO! Así sabré que has visto este vídeo hasta el final y que usarás mi código para ahorrarte un dinerillo. Muchas gracias por ver el vídeo. Aquí a la izquierda te dejo mis packs de mods por si quieres usarlos para tu server con amigos, y aquí a la derecha mi canal para que te suscribas ya mismito. ¡Hasta luego!